Vamos con el siguiente capítulo que es con lo que los alumnos insisten, insisten, insisten. Yo siempre lo quería sacar del programa para que no insistan, que el principal tipo de escultura gótica es, siempre venían con que es la gárgola. No, siempre habla de gárgola, como lo más importante del arte gótico. Acá se los puse, les di el gusto. ¿Quién habla de gárgola? Hablamos de gárgola, listo, ya cumplimos. La gárgola es una escultura, un grotesco que muchas veces está en lugares casi escondidos de la iglesia gótica y que hay distintas interpretaciones para estos personajes monstruosos. Hay quienes dicen que si una iglesia es la representación del universo, no podía dejar de estar presente el mal, porque forma parte de la cosmovisión cristiana el mal. ¿No es cierto? ¿Me siguen? No me dan bola. Bueno, el estado del mal tiene que estar presente. Otra interpretación es que son híbridos que dan protección, como hemos visto en muchas iglesias, en muchos templos de otra época, incluso de Oriente, formas monstruosas que brindan protección. Es otra interpretación. Lo cierto es que funcionalmente la gárgola sirve para decantar agua. Y ustedes van a ver en edificios neogóticos que también hay una estética de las gárgolas. Muchos rascacielos de Nueva York que imitan el gótico tienen gárgola, a lo mejor estilo art de co, distintos tipos de estilística. Pero forma parte de la imaginería fantástica del gótico. Y que ha despertado el interés y la curiosidad, no solo de turistas, también de investigadores. Pero lo que quiero dejar en claro es que están en lugares inaccesibles o escondidos. Hay que tener un buen zoom para captar gárgolas. Y que cuando te pregunten un examen, escultura gótica, que no sea la gárgola el único que hables. Porque hay mucho más para decir con anterioridad. Y que cuando te pregunten un examen, escultura gótica,